Ante un panorama de inflación que vivimos hoy en día, se estima que productos de consumo subirán de precio, entre ellos la cerveza. De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, ANPEC, en entidades como Guerrero, la caja de cerveza con 24 unidades de 473 mililitros pasó de costar $380 a $430 pesos. Veamos algunos ejemplos. La marca Barrilito fue la que tuvo el mayor aumento al pasar de $45 a $65 pesos el CIGS, mientras que el CIGS de Tecate pasó de los $109 a los $135 pesos. El de Bootlight de $55 pasó a $66 pesos y el modelo especial de $72 a $92 pesos. Pero, ¿por qué está sucediendo esto? Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, los precios del trigo han mostrado un incremento de 21%, en tanto la cebada se ha encarecido alrededor de 33% y los fertilizantes un 40%. A esto sumémosle el costo de transporte y la utilización de materia prima para fabricar los envases como el vidrio o el aluminio. Se estima que el precio de la cebada siga subiendo en los próximos meses, por lo que en las siguientes semanas puedes notar que tu cerveza favorita ha subido de precio, y no solo la espuma.